Hola, si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Dale like también y comenta. ¿Cuál es tu película favorita de Harry Potter? Dale, vamos a empezar con la reseña. La tercera entrega de Fantastic Beasts llega para atar cabos sueltos y brindarnos probablemente la mejor película de la trilogía. Sí, sí, yo sé que se supone que son cinco, pero vamos a hablar de eso ahora. Dirigida por David Yates, mejor conocido por dirigir Harry Potter desde La Orden del Fénix hasta The Deadly Hallow Part 2, por dirigir las dos películas anteriores de Fantastic Beasts y por dirigir The Legend of Tarzan. Tenemos la tercera entrega de Fantastic Beasts, de un guión de Jackie Rowling y Steve Close y un claro mandato de Warner Bros. para que cerraran todos los cabos sueltos que tenían para las cinco películas y terminar con esta si así lo deciden. No es que esta película termina la historia, pero se siente como si fuera el fin de una trilogía. Pero si le va bien, y espero que así sea, pueden hacer una más. Si nos dejamos llevar por la promoción, esta película se llama The Secrets of Dumbledore, ya que Fantastic Beasts está bien chiquitito. ¿Por qué? Porque ya no encuentran cómo integrar las criaturas y animales fantásticos a la historia. Y esta película demuestra que siempre la historia debía enfocarse en Dumbledore cuando joven y su enfrentamiento con Grindelwald. Porque a pesar de que yo amo a New Ex-Commander y a la interpretación de Eddie Redmayn, y estuvo cool en la primera y eso, ya se siente forzado la integración de este personaje, que no es el protagonista de esta película. Me gustaría decir que Jude Law como Dumbledore, pero tampoco Jude Law es el protagonista. El protagonista es Jacob, interpretado por Dan Fogler, y su relación con Queenie Goldstein, interpretada por Alison Sudol. Ellos son el corazón de esta trilogía, y me encantó verlo, pero a la misma vez, esta película tiene tantas cosas pasando, pero tan poco pasando. A mí me gustó mucho, creo que es la mejor, pero honestamente se sintió como si hubieran combinado dos películas en una. Lo que me lleva a la historia. Básicamente se desarrolla en 1932, creo, y trata sobre cómo Albus Dumbledore comienza su lucha contra Grindelwald. Sin embargo, hay algo de su pasado que no le permite enfrentarse directamente a Grindelwald. Y es por eso que recluta a este Dumbledore's Army compuesto de Para evitar que Grindelwald, su ex amante, básicamente se convierta en el ministro de magia de las Naciones Unidas. Por cierto, el pasado amoroso entre Dumbledore y Grindelwald queda establecido desde la primera escena, y a mí me encantó. No entiendo por qué en el siglo XXI hay problemas con eso, a menos que esté en China. Siendo fanático de la franquicia de Harry Potter, de las novelas, y viendo cómo se está desarrollando esta relación en la pantalla, eso fue lo que siempre debió ser estas películas. Ok, Matt Mikkelsen como Grindelwald. Me freaking encantó. Lo que no me gustó es la razón por la que está ahí, y que no justificaran su presencia. Grindelwald es conocido como un mago que es experto en transfiguraciones, y especialmente en cambiar su identidad. Pero la película, honestamente, no hace nada para justificar el cambio. Matt Mikkelsen hizo un trabajo excelente, y de hecho, yo hubiera preferido que Matt Mikkelsen hubiera hecho el personaje desde el principio, porque uno compra la relación que él tiene con Dumbledore. Un poco más difícil aceptarlo con Johnny Depp. Me gustó Matt Mikkelsen, pero odio la razón por la que está ahí en vez de Johnny Depp. Otra de las cosas que me gustó mucho, y mucho, mucho de esta película, son los duelos de magos. Dumbledore tiene dos, y los dos están en la madre. Son probablemente mis duelos favoritos de la franquicia. Como están ejecutados, es casi como si hubieran salido de los libros, específicamente de La Orden del Fénix. Una de las cosas que me decepciona un poquito, es que en mi mente, estas películas de Fantastic Beasts, tienen la oportunidad de explorar otras áreas fuera de Inglaterra. En la primera vimos a Nueva York de los años 20, en la segunda vimos a un poco de París, y en esta tercera principalmente vemos a Alemania. Pero está ahí, pero pudo ser un poquito más, sobre todo porque esta película, la historia de esta película, pues tiene muchos mensajes sociopolíticos, y Alemania de los 30, sabemos la Segunda Guerra Mundial se aproximaba, sabemos Hitler, el régimen nazi, como fue creciendo especialmente en los 30, y eso pues se refleja, y es cool tener esa comparación, y esa referencia a que también en el mundo mágico, en Alemania, estaba pasando toda esta situación política, en donde Grindelwald básicamente quería obtener el poder político, para entonces así dominar el mundo mágico, de la misma forma que lo llegó a hacer Hitler, y poner sus ideales. Sin embargo, me quedaron a deber en presentarme más al pueblo. Eso era una cosa que me hubiera gustado ver el poder del pueblo, porque es bien bonito como lo presentan, pero creo que es un poquito simple, y para una película que dura más de dos horas, en vez de tomar la decisión de poner a los personajes en pareja, cada uno con su propia aventura, hubiera sido cool que se enfocaran en el mensaje. No es que no está ahí, pero me hubiera gustado que hubiera tenido más impacto. Y obviamente el mensaje político-social que tiene la película, se va a reflejar con el estado actual, pero esto no es otra cosa, que porque la historia es un péndulo, no sea la madre ese péndulo o no, la historia si no se aprende de ella, se repite. La música me gustó, pero no es tan memorable, pero eso es comparándola con Harry Potter, que la ha escuchado 25,800 veces, el CGI es normal, pero en verdad a mí me gustó, disfruté nuevamente volver a este mundo, disfruté de estos personajes, disfruté de la magia, creo que está mejor hecha que la anterior, a pesar de que se siente como dos historias comprimidas, no se siente técnicamente mal hecha. Y quiero ver más de, yo lo hago como de un verlo, quiero ver más de Grindelwald, estoy curioso a ver si cambian de actor, que para mí sería lo ideal, para mantener esa idea que Grindelwald en cada película es ir interpretado por actores diferentes. Pero dicho todo eso, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a, The Secret of, Fantastic Beasts, The Secret of Dumbledore, una, B, menos. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Marta de CinePR y será, hasta la próxima. think mal. No, no, no… ¡Suscríbete!